Buenos días amigos, el día de hoy lo que les voy a enseñar es el porqué es bueno que nuestros perros tengan una rutina diaria. Hoy vamos a hacer el trabajo con el pequeño Kiba, que es un Shiba Inu de 7 meses de edad, el cual está en el proceso de entrenamiento. Bueno, antes que nada es importante que nuestros perros tengan una rutina para que puedan establecer vínculos y darles una salud física y mental a nuestros perros. Además que esto sirve mucho para el tema del comportamiento y muchas veces para la obediencia en el proceso del entrenamiento. En esta oportunidad lo que vamos a tratar es una rutina de paseo, que es una rutina en la cual nosotros vamos a establecer los límites dentro de este. Kiba es un perro de raza Shiba, Shiba Inu, la cual es la característica principal de este perro es que es muy independiente y le gusta hacer las cosas a su modo. Entonces, nosotros tenemos que moldearlo a fin de que el perro entienda en qué momento se tienen que hacer las cosas. Ahora mismo lo que les voy a enseñar es una pequeña rutina de movimiento. Espero les guste y nos acompañe. Vamos. Stop. Vamos. Stop. 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 Muy bien. Stop. Muy bien. Stop. 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 Ok. Bueno, en este pequeño ejercicio lo que hemos podido hacer es que nuestro perro mantenga una calma a la hora de hacer un simple paseo. No hace falta que nosotros peleemos con el perro. No hace falta que tampoco exijamos de más a nuestro perro. Dependiendo de la raza podemos trabajar bajo el aire. Lo que ahora les voy a mostrar es el movimiento que nosotros tenemos que hacer durante un proceso de paseo. Kiva es un perro que está en proceso todavía de entrenamiento, pero el cual genera y brinda mucha tranquilidad y mucha estabilidad a la hora de hacer un trabajo. Bueno, procedo para que lo vean. Vamos. Un punto único, un punto a rescatar en el tema de paseo es que el perro no puede bajar la cabeza durante una caminata. Ahora, es ahí donde nosotros hacemos las correcciones y las correcciones yo las puedo hacer mediante el leash. Como ven, stop. Muy bien. Todo el movimiento yo lo hago simplemente sujetado por temas de seguridad. Estamos en un espacio abierto y Kiva todavía no está preparado para caminar suelto. Bueno, si se percatan, Kiva tiende a bajar la cabeza. Como les dije, está en el proceso del entrenamiento. Kiva tiende a hacer esto. Pero como nosotros queremos que sea un paseo efectivo, lo llevamos a donde nosotros queremos. Stop. Bien, durante una caminata o durante un paseo nosotros podemos hacer muchos pequeños procedimientos para tener la atención de nuestro perro. En este caso yo les voy a enseñar que durante el paseo yo les voy a hacer muchos saltos y muchos momentos de tranquilidad para que él se relaje y pueda hacerme un trabajo eficiente como yo lo quiero que sea. Para esto, acomodamos siempre el leash. En este caso yo estoy usando un leash de cordón que es un ahorcador completo. Yo mismo lo hago. El cual me sirve para llevar el control del perro. El leash se pone en la zona más alta, justo detrás de las orejas, que es la zona sensible para entrenamiento para los perros. Ok, voy a proceder, voy a hacer una caminata larga y voy a venir en procesos pequeños. Go. Stop. Ahí. Ahí. Voy. Ahí. Stop. Muy bien. ¡ay! ¡stop! muy bien, vuelta venga eso el estilo de caminar el movimiento ¡stop! muy bien el estilo de caminar, el movimiento la cadencia, la velocidad la rapidez etcétera nosotros lo ponemos nosotros somos los que tenemos que guiar en todo momento como es que queremos que el perro haga todo el movimiento voy a hacer un proceso entre caminata corta o lenta y caminata larga o rápida ¡stop! 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 ¡héhéhéhéhéhé ¡stop! ¡vamos! 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 ¡stop! ¡perfecto! ¡aquí va! ¡muy bien! ¡muy bien! ahora nos dirigimos hacia la rampa ¡vamos! 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 eso es, muy bien Kiva, muy bien, stop, apliqué en los anteriores videos, la manera más adecuada de terminar un ejercicio, es siempre felicitando a nuestro perro, muy bien Kiva, fue un muy buen trabajo que hiciste hoy, es muy reconfortante para ello sentir el contacto físico, sobre todo en las zonas correctas, donde no podemos acariciarlo cuando le damos un premio, es en la cabeza, le genera mucha ansiedad, mucha excitación y perdemos su punto de enfoque, stop, donde podemos acariciarlo de manera efectiva, en el pecho, eso, en el lomo, amigos, stop, con esta hermosa vista de lo que es la playa y parte de Punta Pacífica y Punta Paitilla, con nuestro amigo Kiva, nos despedimos a una siguiente oportunidad, espero les haya gustado este video y en verdad, vengan a caminar a la cinta costera que está muy linda, nos vemos, no se olviden de seguir y comentar en las redes sociales, gracias. 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 Gracias.